Si quieres aprender más, visita aprendealemán.com Gestán habe ich mir die Kante gegeben. La traducción literal La expresión alemana El origen histórico quizás viene del borde de la mesa porque cuando te emborrachas quizás tomas tanto que al momento te calles de la silla y te acercas al borde de la mesa. Repita ahora conmigo la frase en alemán. Gestern habe ich mir die Kante gegeben. 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 Otro ejemplo con la misma Expresión La traducción literal Hoy me voy a dar el borde Significa Hoy voy a emborracharme Repita ahora conmigo la frase en alemán. negó Hoy voy a dar la�era Gebe ich mir die kante. Heute gebe ich mir die kante. Heute gebe ich mir die kante. Heute gebe ich mir die kante.